Bueno, cuando hicimos el Alampurna, para nosotros fue, para mí y para mis compañeros, fue la realización más importante, porque era el primer 8.000, era la primera que íbamos al Himalaya, esto hace ya 30 años, pues era realmente una aventura que no sabíamos cómo iba a terminar, y terminó muy bien. Eso fue lo más importante, lo digo yo. La mayoría de la gente quiere hacer una cumbre o una montaña en el Himalaya, o en el Indukush, y muchas veces solamente se contentan con la vía normal. Cuando nosotros hacíamos las expediciones, al menos mi mentalidad era buscar una cosa nueva. Está claro que era más fácil, porque había más cumbres sin nacer, pero yo considero que hoy en día, a lo mejor no la cumbre, pero las vías sí que se pueden hacer, vías nuevas. Ya hay gente que lo hace, que seamos los únicos ni de lejos. Las primeras expediciones, en realidad, la primera que se hizo o que organizamos fue en el año 61. Después hicimos el 63 otra expedición catalana a los Andes del Perú, y después pensábamos que ya... Bueno, también fuimos a Loggar en el año 67, que también era un lugar muy interesante, que tampoco se conocía desde aquí. Pero después de los Andes y de Loggar pensábamos que ya era hora de hacer un 7.000. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir al Indukush, hacer un 7.000, que ahí había bastante por hacer. Y fue cuando pensamos en el Istronal, que era la tercera cumbre más alta del Indukush. Y después del 7.000 pensábamos, bueno, pues ahora toca el 8.000, ¿no? Y fue cuando también empezamos a trabajar para hacer el Anapurna. El Anapurna, para nosotros, era una historia de que había sido el primer 8.000, hecho por Herzog y Nacional, y con la colaboración de Rebufat y de Terré. Y Terré, yo tenía amistad con Terré. Y él siempre me decía, si un día tienes que hacer un 8.000, yo te recomiendo el Anapurna Oriental, porque yo lo veía porque estaba muy cerca. Y era una cumbre de 8.000 y pico. Y entonces, con esta idea que nos dio el Terré, pues empezamos a trabajar la expedición de la Anapurna. Y tuvimos la suerte de abrir una vía nueva y llegar a la cumbre de la Anapurna Oriental. Bueno, yo veo que las cosas se han complicado. Un poco. Es decir, que ahora hoy en día es, por ejemplo, es fácil ir al Himalaya, muy fácil. Incluso lo que veo, que esto antes no existía, es que hoy en día los grandes ejecutivos, digamos, japoneses o americanos o incluso europeos, que para destacar, si pueden subir al Everest, para ellos es una medalla y que supongo les ayuda en su manera de fomentarse para el trabajo, por lo que sea. Y, lógicamente, ahora, pues si tú tienes 10 o 15 millones de pesetas y pagas a una compañía, casi casi te suben al Everest, con su peligro y con... Pues claro, esto antes es que ni soñarlo, ¿no? Es decir, que en esto sí que ha cambiado completamente. Bueno, yo he tenido bastantes ídolos. Lógicamente, cuando el año 53 llegó a la cumbre el Hillary y el Tenzing y me acuerdo que en casa tenía un póster encima de la cama de ellos dos, ¿no? Y estos eran unos ídoles, lógicamente, me parecía una cosa imposible. Y Terre también fue para mí un ídolo. También los escaladores americanos, como Royal Robins y eso, la gente que han hecho unas actividades extraordinarias, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y, lógicamente, Bonatti, ¿eh? Eso sí. La que más me ha gustado en mi vida, pues lógicamente la escalada en roca, eso sí. La escalada en roca y después las expediciones de más a más. La expedición es más complicada, ¿no? Dura dos o tres meses, tienes una preparación de meses o de un par de años, ¿no? Como decíamos antes, pero la escalada es una cosa que la disfrutas en el momento en que tocas la roca, ¿no? Y eso es lo que nos ha gustado muchísimo, sí, sí. Bueno, pues yo diría la pared de San Jerónimo en Montserrat, ¿eh? Que es una pared de unos 300 metros, todo el año 63 o algo así, hace cuarenta años ya, en una vía que nos costó bastante de abrir y marcó, pues también una época, evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hemos hecho varias expediciones en varios sitios del mundo. Una de ellas era en Groenlandia, es una zona de hielo continental, pero tiene muchísimas paredes de 1.000 y 1.500 metros que están en los fiordos, los fiordos son enormes, pero la dificultad es cómo llegar a ellas, ¿eh? Ahí hay vías para años, ¿no? Y relativamente cerca de Europa está tocando, bueno, está dentro de Europa, digamos, ¿no? Después, ahora, hace 15 días estuvimos en el sur de Argelia, en un sitio donde habíamos estado también hace cuarenta años, en el Óscar. En el Óscar hay muchas cosas por abrir. Y después, cerca de Janet, muy cerca de la frontera con Libia, hay toda una zona de paredes fantásticas, ¿eh? Una roca buenísima, unas posibilidades enormes, es decir, que ahí también hay, hay tela marinera, ¿no? Digamos, pero hay mucho más, es decir, que hay mucha cosa, y pues la China es enorme, lo que se puede abrir en China, en el Vietnam también, es decir, que lo que pasa es que hay que moverse, evidentemente, es decir, que hay muchas posibilidades, es decir, el que quiere complicarse la vida haciendo vías nuevas, tienen, tienen para rato, ¿eh? Tienen para rato. Hay que buscar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!